To stay alive in this violent world, a man has to have an edge His is the edge of his heart Son el periódico de ayer Estaba de encubierto Ramón Mercader Funk as well, drunk fuck con pie con pie El nombre de mi hermana, la double excel Motherfuckers don't even read well Solo millo, medium well, capacidad pulmonar, Michael Phelps Es SD Kong, bro, who else? Te dejo mirar en el test, maybe it helps Saben que está caliente y mel, solo son críticos de gel Come hamburguesas de Tommy Mills Está dentro de ti like oysters in the shell Te lo sacarán a hostias si hace falta hell Come back for the portion, mi cuss tiene potion You know what it is, bruh, make you lose no shit Pon la crema en mis manos como lotion I'm getting ready for the ocean Oh shit on me, lo veía venir Undercome for shit, camufaje outfit Get off me, get off me, get off me Te on me Don't even pretend to be rappin' from the embassy Yo escupo esta mierda a mí, porque a mí me sale así Sale así, sale así Chao un remojo como manatis Esto solo es un tease, yo presto con los fucking skits Puesto como Latide de Efo You against me, estás de coña me que trefe Amo, jefe como Hugh Hefner Siéntate aquí, te doy un verter's Original lecters Tu disco lo encontré en el cash converters No es cuestión de suerte El file millón está que muerde El día de mi muerte Volveré como Herpes Elegancia Hermes Fakes no pueden verme Can't see me We go deep como Julio Verne Estás empezando a conocerte Te on me Lo veía venir Undercover shit, camufaje outfit Get off me, get off me Get off me Te on me You're with my face Are you If I 了 . . . ¡Gracias!